Las cifras globales de infecciones y muertes por COVID-19 se estabilizaron a fines de agosto. En los últimos meses, las subvariantes Omicron BA4 y BA5 causaron la mayoría de los nuevos casos. Pero los científicos advierten de que una preocupante serie de nuevos subtipos están impulsando la pandemia. En Estados Unidos y en otros países se incluyen tres tipos que representan uno de cada siete nuevos casos reportados. En Europa, un linaje detectado por primera vez en Asia ha ganado relevancia. En el Reino Unido, que tiene un sistema de vigilancia de primer nivel, los expertos rastrean el posible aumento de otros. En India y en otros países, los científicos buscan datos sobre una problemática variante denominada XBB. En Singapur, las cifras muestran que sería la causante de más de la mitad de todos los casos. A medida que se acerca el invierno, comenzamos a ver nuevos aumentos en la actividad del SARS-CoV-2. En parte, se debe al impulso de estas variantes de Omicron. Otra enfermedad preocupa a las autoridades sanitarias, la gripe. Al principio de la pandemia, las medidas que frenaron la propagación del coronavirus también evitaron las infecciones con otros patógenos como la gripe. La influenza, como el SC-2, es una infección respiratoria. Así que las medidas para reducir la transmisión de COVID también frenaron su transmisión. Al reducir el contacto con otras personas y los viajes internacionales, se redujo la capacidad de contagio de la influenza. Pero a medida que se relajan las medidas contra el coronavirus, aumentan los casos de gripe. Ambas afecciones son una amenaza particular para grupos como los ancianos o las personas con problemas de salud subyacentes. Aunque no tengan un riesgo de afección grave, si se enferman, aumenta el ausentismo laboral, lo que tiene consecuencias importantes para todo el personal y el funcionamiento del sistema de atención médica. Y también existe el riesgo de que los trabajadores de la salud infecten a sus pacientes. Las autoridades de la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones temen que próximamente se dé una doble pandemia. Por eso divulgan un mensaje, la vacunación contra ambas enfermedades puede salvar vidas.